¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bueno, Débora! ¡Marco! ¡Bueno, bueno! ¡Toca, toca! ¡Bien, Débora! ¡Bien, claro! ¡Bien! ¡Arriba, arriba, Caio! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Desmarcate, Débora! ¡Desmarcate! ¡Vuelve, chica! ¡Vuelve, marcha! ¡Vuelve, marcha! ¡Vuelve, marcha! ¡Bien, te acompañan acá! ¡Esto, claro! ¡Bien! ¡Cierra, Bibi! ¡Eso es! ¡Chica, abajo! ¡Bien! ¡Cierra, Bibi! ¡Cierra, Bibi! ¡Cierra, Bibi! ¡Cierra, Bibi! ¡Cierra, Bibi! ¡Cierra, Bibi! ¡Cierra, Bibi!